Horas antes, en la autopista Sur, un hombre murió en un caso de intolerancia luego de salir de un bar. Según testigos, el sujeto, luego de salir del establecimiento en Ciudad Bolívar, discutió con dos personas en la frontera de Soacha, en Cundinamarca, y luego de la agresión con un arma blanca, cayó y murió en la localidad de Bosa. Policías de Cundinamarca y de las dos localidades de Bogotá llegaron al sitio para ver quién iba a atender el caso y comenzar la investigación. Luego de ver el cuerpo, encontraron que los policías de Bosa asumían el hecho. Dos personas fueron retenidas y las están entrevistando para verificar si están dentro de los agresores que provocaron la muerte del hombre de 30 años. Y en la calle 175 con autopista Norte, un comerciante fue asesinado dentro de una panadería. Por el hecho, no hay capturados.